Esto es Economía en 60 segundos. ¿Por qué los bancos están despidiendo a tantas personas? Como ya hemos contado en este canal, dos de los principales bancos de España se han propuesto aligerar sus plantillas y van a despedir a miles de personas durante estos próximos meses. En concreto rondan las 12.000 personas y también va a haber un impacto en el número de sucursales. De momento estos planes atañen a unas 2.000 oficinas en España. ¿Pero cuál es la razón de que hagan esto? Recordaréis que los bancos son un negocio cíclico. Eso significa que en los momentos de crisis ganan menos dinero. Ojo, no es que pierdan, sino que ganan menos. Esa es una razón. Y luego tenemos que diferenciar por casos. Aunque en esencia el sentido de hacer estas cosas es el mismo. En el caso de CaixaBank, después de absorber Bankia, se encuentra que tiene oficinas y empleados que se solapan con los que ya tenía. Lo que se hace es eliminar esos trabajadores y esas oficinas donde se están duplicando. Pero además de eso tenemos un cambio de paradigma. También hemos hablado en el vídeo de los nuevos empleos digitales que la digitalización es un proceso que afecta a todo. Vosotros y vosotras lo notaréis en el uso que hacéis de los cajeros y de las oficinas y también del dinero en sí. Utilizamos menos dinero en efectivo, utilizamos menos los cajeros y hacemos también menos gestiones presencialmente en las oficinas bancarias. La digitalización nos permite pagar con tarjeta o incluso directamente con el móvil. Y también hacer muchas gestiones con el móvil o con el ordenador desde cualquier parte y desde en cualquier momento. ¿Qué implica esto? Que el empleado que antes era necesario para el banco para hacer estas gestiones ya no lo es tanto porque la gente puede hacerlas por sí misma con su propio móvil o con su ordenador. Así que lejos de ser la última vez que veamos que la banca despide a tantas personas, lo más probable es que sigamos viéndolo en adelante en función de esta tendencia imparable que es la digitalización. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que el tiempo es dinero y nos vemos en el siguiente vídeo.